Buenas noches iglesia en el lugar santísimo como están espero que se encuentren súper súper bien que hayan pasado un fin de semana espectacular bueno mi querida iglesia seguimos en estado en este hermoso mes que hemos venido trabajando todo el tema de los niños de cómo prevenir determinadas situaciones con los niños y hemos venido viendo cómo los papás tienen ideas maravillosas para enseñarle a nuestros hijos en la palabra de dios para ser bien educados para ser hombres de bien entonces el día de hoy así la semana pasada trabajamos el tema de la confianza hoy les quiero hablar sobre un tema muy muy especial y es a veces a veces lo malinterpretamos y quiero ahondar un poco en este tema vamos a hablar sobre escuchar la importancia de escuchar entonces cuando hablamos de escuchar si lo vemos como el concepto escuchar es atender a algo y poner o sea poner atención cuando tú atiendes haces uso del sentido de los oídos para captar una información y llevarla a tu cerebro y procesarla si eso es escuchar oír es lo que nuestros oídos nos permiten captar un sonido del exterior y oír simplemente es un estímulo cuando oyes es constantemente hoy es la naturaleza hoy es los carros hoy es las licuadoras hoy es el taladro que de la casa que están organizando pero cuando escuchas estás poniendo en funcionamiento un proceso de atención para comprender si y ese comprender te lleva a reflexiones o te lleva a comprensiones entonces cuál es la función de escuchar en la crianza de nuestros hijos escuchar es fundamental cuando se trata de los niños porque casi que desde que nacen la única forma que ellos tienen de comunicarse con sus padres es a través de sus sonidos a través de sus jadeos de su llanto a través de sus movimientos y las mamás desarrollamos un instinto hermoso que el señor nos permite tener para nosotras identificar esos sonidos y escuchar la necesidad de nuestro hijo cuando escuchamos sabemos si tiene sueño si tiene el pañal sucio si necesita comer sabemos porque estamos escuchando constantemente nuestro hijo escuchamos si está bien si está mal todo si cuando una persona no es escuchada sino únicamente oída es lo que pasa cuando hay bebés desatendidos o niños desatendidos el bebé puede ayudar durante horas la mamá o el cuidador lo está oyendo y no hace nada al respecto si hay una desatención el niño está diciendo algo constantemente pero nadie está oyendo nadie está escuchando tal vez lo estás oyendo es no sé si ustedes se identifican yo creo que todos como papás en algún momento lo hemos hecho pero cuando estamos poniendo a nuestra atención en otras cosas que nos interesan si el niño nos está hablando o la niña y está papi mami bla 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 y cuando son sus balbuceos o lo que sea y nosotros les decimos sí 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 esa es una forma de desatender entonces porque les hablo de la escucha porque cuando a nosotros nos escuchan cuando tenemos una amiga un amigo que nos escucha nos gusta porque sentimos que nos aman porque sentimos que nos acogen si exactamente se sienten nuestros hijos cuando son escuchados cuando ponemos atención a sus historias cuando ponemos atención a sus ocurrencias cuando son pequeños a veces no hablan cosas muy coherentes pero si nos esforzamos un poco podemos estar escuchando lo que ellos quieren decirnos a través de sus historias a los niños que ya van al colegio los niños que van desde chiquitos escuchar no solamente lo que hablan cuando nos están hablando conscientemente de una conversación sino que escuchas cuando está jugando que escuchas cuando está hablando con otros que escuchas cuando está viendo televisión o viendo algún vídeo que estás escuchando porque la única forma de escuchar no es por medio del oído la observación también es una forma de escuchar las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor escuchar la preocupación de nuestro hijo si tu hijo disminuye el juego si tu hijo de un momento a otro cambia en una actitud específica si tu hijo de un momento a otro está más extrovertido o si tu hijo de un momento a otro se está comiendo las uñas todas esas son cosas que debemos escuchar y son alarmas que nos indican en que está nuestro hijo en que andan si esos cambios repentinos a veces son cambios de las etapas y está muy bien pero cuando los notamos estoy segura por lo menos a mí me pasa que cuando noto un cambio inmediatamente investigó que puede ser listo si es la etapa cuando era bebé no que las etapas de crecimiento que entonces por eso llora más unas noches por eso está aquí listo entonces investiga si sabes qué está pasando pero si nos quedamos en lo en lo básico y no hacemos algo al respecto pues estamos perdiendo información información valiosa información que nos da el ambiente y nuestros hijos para que nosotros interactuemos con ellos entre más atención ponemos a lo que ellos nos dicen mayor capacidad de comunicación va a existir y la que nosotros nos damos a la tarea de escucharlos realmente cuando están jugando de escucharlos cuando están llorando de escucharlos cuando están riendo tenemos mucho terreno ganado porque estamos dándoles absolutamente toda la atención la invitación a que escuchemos es para que luego tengamos herramientas nosotros como padres como adultos para acercarnos a ellos cuando escuchas a alguien lo conoces y cuando conoces te relacionas bien y cuando te relacionas bien hay un bonito ambiente de apego y de vinculación con esa persona sean amigos sea pareja sean papás sean mamás sean hermanos cualquier relación de nuestra vida está mediada por la comunicación y por la escucha escuchamos las cosas que nos dicen nuestros hijos no ignoremos sus aventuras no ignoremos sus juegos no ignoremos sus acciones no ignoremos el cómo son ellos con nosotros no ignoremos cómo son ellos con el resto de personas porque toda esta es la información que nos da el ambiente para recopilar y ser más efectivos en nuestra en nuestro ejercicio de padres entonces no oigamos escuchemos no hagamos de cuenta que le estamos poniendo cuidado mientras estamos con el celular no tal 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 estamos escuchando a todo el mundo por el celular estás escuchando a tus hijos estamos en el computador estamos escuchando a nuestros hijos cuánto tiempo del día dedicas a observar la capacidad de juego que tiene tu hijo la capacidad de lenguaje los los talentos que está desarrollando las necesidades que tiene de ti o de otros no nos perdamos las etapas cuando son niños ellos nos necesitan ellos nos buscan ellos desean nuestro abrazo desean que creemos con ellos en conjunto anhelan nuestra presencia al lado de ellos cuando crecen si hicimos un buen trabajo cuando eran niños muy probablemente van a ser hombres y mujeres que van a tener la fortaleza y la capacidad para enfrentar un mundo llenísimo de retos pero si les diste la seguridad suficiente si los preparaste si les mostraste todo toda tu atención a lo que ellos decían o hacían cuando vemos niños desatendidos estos son niños que generan inseguridades que les da miedo a hablar y preguntar cosas en el colegio que son incapaces de expresar sus emociones o porque han sido callados o porque no han sido escuchados si tenemos que poner atención a los detalles no hay mejor ejemplo para esto esta palabra cuando leemos detenidamente esta palabra entendemos que nuestras relaciones acá en la tierra son exactamente igual a como son con nuestro padre celestial cuando nosotros escuchamos a nuestro padre dios las cosas nos van bien cuando nosotros hablamos con papá dios las cosas nos van bien cuando decidimos escuchar espiritualmente en el corazón en nuestra mente lo que papá dios quiere de nosotros nos va mucho mejor entonces quiero que leamos jock 42 3 al 5 que dice quien es el que oscurece el consejo sin entendimiento por tanto yo hablaba lo que no entendía cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía oye te ruego y hablaré te preguntaré y tú me enseñarás de oídas te había oído más ahora mis ojos te ven esto es increíble cuando jock dice esto porque le está diciendo al señor yo te oía yo oía de ti oía tus palabras hablaba incluso de lo que oía pero no te había escuchado no te había visto no te había conocido quiere decir que a muchas personas podemos oír pero a quiénes realmente estamos escuchando como estamos de escucha en nuestros hogares y no sólo con nuestros hijos con todos los miembros de nuestra familia hago énfasis en nuestros hijos porque estamos hablando de temas relacionados a los niños escucha y escuchar implica observar también implica atender implica involucrarse así que la invitación es a que escuchemos a nuestros hijos les amo querida iglesia me extendí un poco nos estamos viendo en la próxima bendiciones y